Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos una vez más con su recomendación semanal Estamos tratando de volver al ritmo de siempre Limbo Comics está arrancando el año lento pero seguro Feliz 2019 Queremos esta vez aprovechando el furor que generó la película animada de Spider-Man Hacerles una recomendación de la etapa Ultimate de Spider-Man Específicamente la etapa que se ocupó de Miles Morales Que es un personaje que arrancó hace un par de años Como reemplazo de Spider-Man en este universo Que la particularidad que tenía el universo Ultimate Es que fue toda una serie de cómics Que fueron saliendo a partir del año 2000 en adelante Cuando Marvel estaba empezando a vender sus licencias para cine Y querían que el público se fuera enganchando con las historias desde cero Pero en una versión más moderna Y dentro del universo Ultimate hubo líneas editoriales de Spider-Man, de X-Men, de Avengers Cuatro Fantásticos Y alguna que otra miniserie de algún otro personaje La línea de Spider-Man Ultimate fue una de las más longevas que tuvo la saga del universo Ultimate Private Michael Bendis fue uno de los escritores que más tiempo duró en un título Un récord, en un título de Spider-Man Un récord que antes lo tenía Stan Lee y Steve Dicoy O Stan Lee y... Romita No, no Y ahí, justamente Jack Kirby Jack Kirby A esta línea y Jack Kirby tenían un récord de permanencia en un título bastante largo Y en el caso de Ultimate Spider-Man Lo que hizo Después de que reversionó un montón de sagas clásicas De 60, 70, 80 y 90 Bendis se encargó de matar al personaje Algo que no podía hacerlo en la línea regular Pero lo hizo como un experimento dentro de la línea Ultimate Donde ya había tenido, hubo varios eventos Donde mataron varios personajes Y siguieron la trama Hiciendo la limpieza de series Y en el caso de Ultimate Spider-Man El evento surgió Está editado acá, justamente Ultimate La muerte de Spider-Man Muchos lo habíamos por eso igual Por un gran tiempo Pero la historia en sí está justificada Porque era el pie Para presentar un nuevo Spider-Man En este nuevo universo Que es justamente Miles Morales Bueno, Miles Morales parte dentro de este universo Con su historia Con la muerte de Spider-Man Dentro del universo Ultimate Las mismas arañas experimentales que picaron a Peter Parker Que en el universo Ultimate son parte de un experimento de Norman Osborn Esa araña lo pica a Miles Porque el tío es un villano que se llama el Melodeador Y sin que él lo sepa Se trae una de las arañas en uno de los laboratorios Que estaba dando vuelta de Oskorn Y empieza a tener los mismos poderes Pero con algunas variaciones de Spider-Man El tema es que dentro del universo Ultimate Los mutantes son más perseguidos todavía Que en el universo clásico Y Miles piensa cuando empieza a desarrollar estos poderes Porque es adolescente Que puede llegar a ser un mutante Entonces esconde todos sus síntomas Y trata de que nadie lo vea Que nadie lo descubra Por miedo a ser un mutante A raíz de la muerte de Spider-Man De Peter Parker Todo el mundo descubre Que Spider-Man murió Tratando de salvar a su familia, a su tía Todo el mundo descubre que Peter Parker era Spider-Man Y este evento hace que Miles tome conciencia De que tiene que usar sus poderes para hacer el bien Y sale a hacer sus primeras aventuras Como este nuevo Spider-Man Lo cual la opinión pública se lo toma bastante mal Porque al morir Peter Parker Todo el mundo lo toma como un héroe A pesar de que cuando era Spider-Man lo criticaban bastante Y entonces ahora es una copia de Peter Parker Que fue el tipo que murió por tratar de salvar a la tía May Tratar de salvar a su tía Esa es la vuelta de tuerca que le da a Bendis Al comienzo de la historia de este último de Spider-Man Que está bueno por ese lado Porque ya como que empieza Él no solo se hace cargo de un personaje clásico Sino que tiene la sombra de alguien que fue mejor que él Y que tiene que ocupar unos zapatos muy grandes La historia de Miles comparte varios villanos clásicos de Spider-Man Tiene varios contactos con los personajes secundarios Que estaban dando vuelta en este universo Pero a medida que avanzan los números Va desarrollando sus propias historias Va desarrollando su propio estilo Retoma un poco la temática adolescente Que tenía el Spider-Man clásico en sus comienzos Y le da esa vuelta donde Miles tiene poderes distintos a Peter Tiene como un poder de hacerse invisible De hacerse transparente Que Peter nunca lo tuvo Tiene un toque venenoso Que le permite noquear a varios villanos de turno Y a la vez tiene esta cosa de que Tiene que estar a la altura del Spider-Man de ese universo Una de las ventajas es que una vez que sale toda esta movida Dentro del universo Ultimate Aparece Nick Fuglia Que en los cómics siempre tuvo la cara de Samuel Jackson Antes de que fuera elegido en el casting para el cine Y él lo recluta para... No para Jill porque sigue viendo que es un pibe Que es una edad decente Pero le dice Vos no vas a salir a ser de superhéroes sin supervisión Sin entrenamiento Y lo pone a trabajar con distintos Avengers Que es un punto muy bueno de la historia Que lo escribe Vendez Y que es lo que están tratando de hacer ahora Con las versiones en cine Con el Peter Parker de... ¿Cómo se llama? Hola Sí, de Tom Ford Además, pegó tanto en el universo Ultimate Este personaje Que decidieron meterlo en el universo contemporáneo En el universo que todos conocemos de Spider-Man A través de Universo Araña La saga que... No, antes hubo un crossover de... Ah, es cierto Antes hubo un crossover que son... Claro Que son un par de números Que se llamaban justamente Spider-Man Hombres Araña Que es el... El primer cruce Claro, el Spider-Man del universo Ultimate Que es Miles Con el Peter Parker clásico Peter yendo al universo Ultimate Y descubriendo que él estaba muerto Y que había otro Spider-Man en su lugar Es muy bueno los diálogos y la historia En este caso también la escribe Vendez Y la sigue dibujando Sara Pichelli Que es la creadora del personaje Dentro del universo Ultimate Una dibujante italiana Muy buena, muy talentosa Que durante toda la etapa Que acá se publicó en cinco tomos De lo que fue Ultimate de Spider-Man Ella se encargó de dibujar La mayoría de los tomos En la mayoría de las sagas Después tenemos Se relanzó la serie Justamente como Miles Morales Ultimate de Spider-Man Esta OVNI la publicó en un solo tomo Que son doce números Hasta que el cierre de lo que fue El universo Ultimate En el evento que fue en la Secret Wars Que fue hace un par de años Un intento de Marvel De hacer su propia crisis en tierras infinitas Y relanzar todo el universo De vuelta desde cero No confundir con la Secret Wars original De los 80 De los 80 En el... Cuando... Como decía Fito Cuando hacen el Spider-Verse Que fue un evento bastante copado Dentro del cómic clásico de Spider-Man Hace un par de años Que sirvió como punto de partida Para esta nueva película Miles Es uno de los primeros Que Peter va a buscar A este multiverso Y aparece también Spider-Wen Que aparece dentro de la película Y está dentro de los cómics Que tenemos que admitir Que hay una relación Media rara Con Miles En los cómics Poco código Miles Si Te estás Estás besuqueando Con la ex De un amigo Miles Código Por favor No importa si está muerto No importa si es otro universo Pocos códigos Miles Bueno La historia en general Es muy recomendable Está editada La mayoría de los tomos Acá en Argentina Hay un segundo arco Ya Dentro de Donde Miles Ya pasa al universo clásico Llega a ser parte De De la formación De los campeones Llega a tener cruces Con Con los Avengers clásicos Cosas que estuvimos recomendando En videos anteriores Pero queríamos centrarnos En esta etapa De De Ultimate Spider-Man Porque Prácticamente no hablamos Nada Del universo Ultimate De Marvel Y el personaje De Miles Morales A pesar de que Cuando lo anunciaron A todos Nos dio un poco de cosa Porque siempre Tanto Marvel Como ese Siempre está tratando De renovar Y traer Pibes nuevos A los personajes clásicos En el caso de Miles Me parece que es uno De los que mejor funcionó Porque Tenía Una identidad propia Que se fue desarrollando Desde los primeros números Tuvo Sus propios retos Sus propios Los logros Dentro de este universo Y me parece que se ganó Su lugar Como Este nuevo Spider-Man Y ahora comparten Universo Y comparten historias Con Peter Parker Más seguido Y me parece que es un Digno sucesor Además Es Miles El que permite Que sale Spider-Wen Que salga Spider-Noir Digamos El éxito que tuvo él Permitió En gran parte Lo que fue Universo Aránea Así que nada Muy recomendable El cómic Muy bien escrito Muy bien dibujado Está editado En varios tomos compilados Se consigue fácil Está en catálogo Léanlo Está bueno Así que nada Cortito y al pie La recomendación De esta semana Aprovechando un poco Las Las carteleras de cine No olviden De suscribirse al canal Por favor Sí Recomiéndenselo A sus amigos Todavía estamos Con el concurso Para llegar a Si llegamos A los 100 seguidores Tenemos los cómics Para sortear Estamos ahí Ahí Vamos Junten gente Traigan Compartan el video En algo En algún lugar Así que nada Muchísimas gracias Por vernos Nos estamos viendo La próxima semana En los próximos días ¡Gracias!